El sensor IAT, también conocido como el sensor de temperatura de aire de entrada, detecta la temperatura del aire de admisión y le envía esta información a la computadora del auto, la cual utiliza esta información para regular la cantidad de combustible que va a enviar al motor, y esto lo hace con la ayuda de los inyectores de gasolina. Entre las fallas que se pueden dar está un motor que va a tener problemas para encender sobre todo cuando está frío, o sea cuando usted va a encender el vehículo por la mañana y este tiene problemas para encender o no enciende, esto puede ser debido a un sensor IAT en mal estado. También se puede dar un alto consumo de combustible y también pérdida de potencia en el motor. Esa pérdida de potencia se puede notar sobre todo al subir una puesta. También se puede dar un motor que se apaga al hacer una parada, verdad, si usted va conduciendo y tiene que parar en un pare o en un semáforo y el motor se apaga, esto también puede ser debido al sensor IAT en mal estado. Se puede dar en ocasiones que la luz de check engine encienda y también te puede dar un código. Aquí podemos ver en donde está localizado este sensor. En este vehículo que es un Honda Civic 2002, este sensor se encuentra en el área del filtro de aire del motor. Aquí vamos a desconectar la cablería del sensor y de esta manera procedemos a quitarlo. Aquí ya lo podemos ver afuera. Y si usted se está preguntando cómo puede saber si este sensor está funcionando o no, esa información no la voy a cubrir en este video, pero ya yo hice un video anteriormente que está en mi canal de YouTube en donde cubro esta información. Así que si usted está interesado en saber cómo quitar este sensor y hacerle varias pruebas, puede ir a mi canal de YouTube y allí va a encontrar esta información. Gracias por ver el video.